Dios les bendiga a todos, este es el Pastor Edwin Acevedo, Primera Iglesia de Dios Pentecostal de Dínden. Solamente queremos tomar unos minutitos para darles algunos consejitos que nos vamos a usar este domingo. Número uno, por favor, todos los hermanos que vengan al templo tienen que tener una máscara puesta. Este es un requisito, que todos tenemos que tener nuestra máscara puesta, ¿ok? Ok, exactamente contente por aquí, aquí hay un Hand Sanitizer, ¿ok? Para que usted se limpie las manos, ¿ok? Y así pues, tratando de mantener un poquito más de control. Una vez que llegue acá, los bujeres se van a encargar a ustedes, pasen por acá, de ubicarlos en la panca que ya las tenemos en un lugar disponible con la distancia social. Acérquese un momentito para acá, ¿ok? Cada banca está dividida por el medio, son seis pies. De este extremo, este otro son seis. Y de este extremo al otro son seis. Son personas individuales. Se van a acomodar uno acá, uno en el medio y otro al final de la esquina. Si son familias, vamos a usar toda la banca completa con las familias. De igual manera va a pasar al otro lado. Todos los bancos están ya debidamente medidos con la distancia social. Cuando vayamos a ofrendar, por favor, los bujeres les van a indicar por cada banco quién va a pasar primero, quién va a pasar después. Hay unas líneas que están aquí en el medio que son líneas que nos hacen el distanciamiento social para no tener el acumulo de personas, por favor, ¿ok? Usted va acomodándose y una vez que usted va ofrendando, si usted está en esta nave, por favor, cuando usted eche su ofrenda que le toca la de la mano izquierda, usted camina por allá y vuelve y se regresa a su asiento. De igual manera, si usted es de esta parte de acá, usted tiene su gasopilacio a la mano derecha para traer su ofrenda a su tiempo y volver a retomar el asiento. Por favor, no vamos a salir todos juntos. Los bujeres van a estar indicando cada banco que va a salir, ¿ok? Nuestro servicio va a ser de 11 a 12 y media, nuestro primer culto, y de 3 a 4 y media. La hora es estrictamente porque no podemos tener mucho tiempo aquí dentro del templo, el santuario. A la hora de terminado el servicio, los bujeres se van a encargar de ir desalojando bancos por banco, ¿ok? Vamos a salir rapidito de aquí. No podemos tener esa comunión tan linda que teníamos. Es un momento difícil, pero queremos guardar la distancia y no queremos que allá afuera se acumule gente, ¿ok? Y que la gente de momento se quite su máscara allá porque estamos a la vista de los vecinos y de la gente que nos rodea. Por favor, los bujeres van a dar otras direcciones. Por ejemplo, el uso de los baños, no podemos tener dos personas ahí. Así que los bujeres le van a indicar cuando entre una persona, cuando el baño esté ocupado, para que usted espere, puede esperar en el saloncito de aquí al lado, en lo que es el salón al baño, y usted puede utilizarlo, ¿ok? Pero espere las instrucciones de los oficiales. Queremos hacer esto lo más seguro posible. No vamos a ministrar como acostumbramos del altar, pero desde las bancas vamos a estar haciendo las oraciones desde el altar, y usted va a recibir su oración. Por favor, es bien importante que usted entienda que una vez terminado el culto, nosotros vamos a salir de aquí, porque tenemos un culto a las 3 de la tarde. Así que vamos a estar atendiendo el de la mañana, luego usted se va a su casita tranquilo, si quiere sintonizarse con el culto de la tarde, porque no vamos a predicar el mismo mensaje, son dos mensajes diferentes, usted se los va a poder disfrutar los dos, ¿ok? Salimos allá afuera, nos saludamos, ¿ok? Y cada cual, pues por favor, regrese a su lugar. Por favor, necesitamos que estrictamente guardemos esa regla. Las familias se tienen que sentar juntas. No podemos tener un hijo por acá, la mamá por acá y el papá por el otro lado. Usted viene con su familia, usted viene juntas. Los niños les hemos pedido que se abstengan de venir, porque ellos no tienen un uso prolongado de una máscara, no lo van a mantener. Y a nuestros ancianos y a las personas que tienen condiciones de salud, que no se sientan todavía con seguridad para salir, les recomendamos que se queden en casa. Ambos cultos van a ser transmitidos, los de por la mañana, los de la tarde van a ser transmitidos. Así que usted va a tener la transmisión en vivo de cada uno de estos servicios. Tenemos dos grupos, el de mañana que es el grupo A y el grupo B, y el de la semana que viene, que es el día 21, tenemos el grupo C y el grupo D. Hermanos, por favor, escúcheme. Nos ha hecho bien difícil formar esta lista, porque le hemos dado oportunidad a todos los hermanos, sean miembros o sean personas que nos visitan, personas que ya comenzaron a congregarse con nosotros, le hemos tomado en cuenta. Por favor, si usted es una familia que tiene niños pequeños, pues tú lees, deje que su esposa vaya para este culto y luego usted va al otro culto de la otra semana. Cualquier asunto o cualquier condición de salud que algún hermano crea que no va a poder cumplir con los servicios que estamos organizando de 50 personas, déjenoslo saber, porque así nosotros podemos ir reduciendo el tamaño de los grupos. Y quizás puede que no tengamos ni siquiera cuatro cultos, cuatro equipos, a lo mejor disminuimos a tres y nos facilitaría en grande lo que podamos hacer o por lo menos reducir los grupos. Eso es prácticamente lo que vamos a hacer. Las personas que dirigen van a usar el altar, ¿ok? Van a usar el altar, nuestros músicos van a estar en el área de la música. Y aquí rapidito, porque ya estamos terminando, aquí rapidito, tenemos este salón, el salón de los caballeros, ¿ok? Lo hemos habilitado con el distanciamiento, ¿ok? Para que se puedan acomodar aquí un promedio de 10 personas. Este salón ya hace 10 personas. Tenemos el monitor aquí que tiene audio. O sea, usted va a estar en el templo, pero va a estar viéndolo en el monitor, ¿ok? Así que, por favor, ayúdenos. Es una tarea difícil. Nosotros también entramos en un cambio muy grande. Y, por favor, ténganos paciencia. Si usted no está en el grupo AIB, no lo hicimos con privilegio, no lo hicimos para preferencia. Lo hemos hecho con el propósito de que todos puedan participar. Todos los días, al terminar el servicio, hay un equipo que va a estar limpiando de nuevo las facilidades, preparando para que el otro culto de los hermanos que lleguen encuentren ya el área desinfectada y totalmente limpia para poder continuar nuestro servicio. Yo espero que todos me hayan entendido. Cualquier pregunta, por favor, llámeme. Usted tiene mi número. Si no, llame a la secretaria para que le dé mi número. Si no lo tiene. Pero cualquier preguntita, por favor, llámeme. Si no se ve en la lista o no se encuentra, por favor, llámeme. Porque no queremos que ningún hermano se quede fuera, sobre todo aquellos que han anhelado por tanto tiempo poder volver a la casa del Señor. Dios les bendiga. Abrazo y que el Señor les guarde. Gracias. Familia Pastoral. Y oficina.